Acá es medio raro el día. No, no es un día feo hoy, porque es un día bello, porque estamos grabando acá. Brazos, besos, caricias. Bueno, vamos. Bueno, nosotros somos Nunca Fue Empleado el Mes. Estamos en el Mirador del Challao. Y vamos con perfume. Tu perfume se quedó Flotando en silencio Hendido en mi cuerpo Y tu boca de algodón Se entrepan mis sueños Provocándolos Y otra vez hoy te extrañé Y estoy pensando seriamente en invitarte a ver Una película que dura un día, dos o tres Y si te gusta vos podés quedarte todo el mes No es mentira No sé qué me pasa Solo pienso en vos Y no me importa lo que digan, no Ya es de día Mejor no te vayas Quédate y bailemos otra vez Dejemos por un rato de pensar Que pase lo que tenga que pasar Y otra vez hoy te extrañé Y estoy pensando seriamente en invitarte a ver Una película que dura un día, dos o tres Y si te gusta vos podés quedarte todo el mes Un, dos, tres No es mentira No sé qué me pasa Solo pienso en vos Y no me importa lo que digan, no Ya es de día Mejor no te vayas Quédate y bailemos otra vez Dejemos por un rato de pensar Que pase lo que tenga que pasar Quédate y brindemos otra vez Que la vida es una Solo una Y otra vez hoy te extrañé Creo que te quiero ver Y otra vez hoy te extrañé Creo que te quiero ver Bravo Bien ahí, perfecto Bueno, Nunca fui empleado al mes Esta armada, constituida por los hermanos Barrueta El Alvarito y el Flaco El Flaco El Cevita en la guitarra Quien habla, Andro Gómez en la guitarra, la voz Y el más antiguo de la banda En el Ad Pero no en antigüedad de la banda La banda tiene un año Recién Y bueno Dado que es un nombre largo Y difícil Y bastante extraño Nunca fui empleado al mes Pueden encontrarnos en cualquier red social Con ese Poniendo eso Nunca fui empleado al mes El mail es Nunca fui empleado al mes Spotify Nunca fui empleado al mes Tenemos el privilegio Por haber elegido algo rarito Para En este momento estamos grabando Pero En este momento que vos estás viendo esto Seguramente ya estén Los temas nuevos En Spotify En Youtube Y tal vez Si la suerte nos acompaña También haya un videito dando vuelta Hay unas sorpresitas Sí, sorpresitas dentro de lo que hemos grabado Ahí con Algunas Algunas cositas No vamos a adelantar tanto No salen Así que atentis A lo mejor nos separamos Pero bueno Aprovecha De Vuldia lo vemos Y vemos que en este momento O sea, en este momento presente Nos queremos Y somos una banda que Y capaz que volvemos Eso es lindo Este La particularidad que tiene la banda Creo que es que Los cuatro nos sentimos identificados Con no ser empleados del mes Desde el punto de vista Que En ninguno de los trabajos Hemos durado No por ser irresponsables Sino porque Nos cuesta un poquito La formalidad esa Y sin embargo Para la banda Sí, podemos estar Horas y horas produciendo Horas y horas haciendo cosas Y algo más importante aún Que Nunca quisimos ser Los empleados del mes Porque nos parece Bastante chupamedia Ser empleados del mes Perdón chicos Así que Es una Es nuestra manera De ser rebeldes Sin ser tan rebeldes Sí, todo que Que se siente identificado Es bienvenido Bienvenidos, bienvenidas Todos aquellos Y aquellas Que se sientan parte de esto De no ser empleados del mes Y vivir la vida Y vivir los sueños Sobre todo Y no hay edad Para los sueños Vamos con Enero Y este tema Se lo queremos dedicar A Simonsito Y a Fede Ey, qué haces Ya sé que estás sola Si querés En casa hay un maldés Listo para recordar Esos momentos Que podemos disfrutar De nuestro encuentro Sé que vos también querés Éramos testigos Éramos testigos De los besos Que nos dimos En aquel sillón Días de enero Y en el calendario Nuevo chino Coincidíamos Nosotros dos Fueron perfectos Esos días de enero Esos días de enero Listo para recordar Listo para recordar Esos momentos Que pudimos disfrutar De nuestro encuentro Sé que vos también querés Éramos testigos De los besos Que nos dimos En aquel sillón Días de enero Días de enero Y en el calendario Nuevo chino Coincidíamos Nosotros dos Fueron perfectos Esos días de enero Días de enero No me digas Que ya no Vas a verme más Sé que estás mintiéndote Bravo Igual solo corto Igual solo corto Hermano Me dejaré una pata Deseamos que nos la habían robado Un poquito Pero está bueno también Para que la desarrollen ¿Creen que la gente Se puede identificar Con el concepto De no ser un empleado del mes? Sí Desde todos lados Desde todos lados Por el hecho ese De que Yo creo que es raro Aquel que se siente como En el trabajo O valorado El que se siente como Y valorado Porque es jefe Y al ser jefe No es empleado Y al no ser empleado Ya no en casita Y al no ser empleado No sabe lo que es Estar del otro lado Tratando de hacer todo bien Lo bueno es preguntar También ¿Vos te sentís identificado Con el nombre? Capaz que no lo respondés Vos a nosotros No me den vuelta Hace un año No me den vuelta la tortilla Hace un año Que están arriba de un avance Obviamente que no O sea Ellos entendieron Que se puede laburar Siendo feliz Ojo eh Capaz que no la respondiste Hace rato Igual siempre sale Sabri como empleada del mes En la van No sé por qué No pero yo soy la jefa No soy la jefa Bueno pero entonces Sos vos Que no es empleado Viste No es empleado del mes Vos sos el que No soy el único empleado Pero no salgo empleado del mes Tampoco Está perfecto Entonces sos de los nuestros Sos de los nuestros Una canción para esos días Mierda Ya no sé Qué voy a hacer No sé dónde Quiero estar Voy callando Mi cabeza Intentando Despejar Necesito Escapar Un reto De este lugar Y les pibes En la escuela Que no paran De gritar Y escucho Tú ya ves La puerta Que se abre Llegas vos Y yo Te ancho Te miro Y te digo Que estoy cansado Que no sé Ni dónde Estoy parado Hoy Creo que va a ser Un día De mierda A veces parece que estoy demente Y voy caminando con un helado en la frente No me importa todo lo que diga esa gente Prefiero mirarlos de la pereta de enfrente Nena Te gusta Como muevo en la pista A vos se te nota que sos una chica lista Te esperé bajo la lluvia sin ninguna frisa Voy sin ambulan Solo llevo mi sonrisa Y escucho Tú ya ves La puerta que se abre Llegas vos Y yo Y yo Te miro Y te digo Que estoy cansado Que no sé Ni dónde Estoy parado Hoy Creo que va a ser Un día De mierda Creo que va a ser Un día De mierda Creo que va a ser Un día De mierda Lo pisa el flaco Y yo hago tal Pa, pa, pa Digle ¡Ay, ay!